de la ciudad de la ciudad de Llegamos al día 12 de enero de 2021, hoy como le veníamos anunciando desde que comenzamos el programa vamos a conversar con la ministra de educación Carla Aranía de Varela. El Salvador está en pleno periodo de inscripción de estudiantes para el año lectivo 2021, todos estamos plenamente conscientes de que este será un año que va a comenzar pues con una serie de irregularidades debido pues a la situación de emergencia sanitaria que todavía estamos enfrentando. Se había dicho que iba a ser un año de clases semipresenciales pero las evaluaciones que ha hecho el ministerio de salud indican que esto no va a ser posible ante el incremento de casos de COVID-19 para muchos padres de familia esto es un alivio porque estaban pues con la desconfianza de mandar a sus hijos todavía en medio de esta situación de emergencia sanitaria pero para aclarar todas esas dudas que se tiene respecto al inicio del año lectivo y a cómo se espera desarrollar las clases en este 2021 tenemos con nosotros a la ministra de educación como se los anunciamos Carla Ananía de Varela ministra buenos días un gusto que nos acompañe bienvenida. Buenos días Manuel feliz año nuevo a usted y a todos los televidentes que nos sintonizan esta mañana. Igualmente ministra le deseamos pues mucho éxito en sus labores y definitivamente que hay muchas dudas respecto a este año lectivo 2021 estamos en el periodo de matrículas de hecho usted ayer estuvo haciendo una serie de verificaciones pero cuál es la evaluación que hace de este inicio de las inscripciones para este nuevo periodo escolar que se va a desarrollar pues en medio de una emergencia sanitaria nuevamente. Como hemos venido diciendo Manuel en el año 2020 nos hemos preparado para cualquier circunstancia que se nos presente y continuar de manera virtual no es algo extraordinario diferente y que no lo hayamos podido hacer no lo teníamos planeado de esa manera eso sí sin embargo la evolución de los contagios han llevado al ministerio de salud y a nosotros al ministerio de educación a tener una serie de reuniones discusiones permanentes al final de las cuales decidimos posponer el regreso de los alumnos a los centros educativos a los colegios y a las escuelas a las universidades también esto es primero porque el presidente Bukele y este gobierno están comprometidos primero antes que cualquier cosa con la vida y con la salud de toda la población y sobre todo la comunidad educativa. Ministra una de las interrogantes que surge en medio de esta situación en la que estamos enfrentando en este 2021 es la cantidad de estudiantes que se están inscribiendo puede variar debido a las situaciones que está generando la misma situación de pandemia sabemos que para muchos padres son momentos difíciles para otros pues son momentos en los que están pensando cómo hacer con la educación de sus hijos sabiendo que hay un golpe a la economía sabiendo que la pandemia en sí pues ha modificado el sistema de vida de los ciudadanos. Ayer fue primer día Manuel de matrícula y hemos inspeccionado verificado solamente un centro educativo no podríamos hablar en este momento de una tendencia sin embargo debo de decir que en ese centro educativo que es el centro educativo república del perú tuvimos más del 100% de la matrícula esperada las razones que nosotros aducimos es que primero los padres de familia han comprendido muy bien que es importante tener a sus hijos matriculados como lo hemos venido diciendo para que tengan acceso a las plataformas segundo observamos en ese centro educativo repito yo no puedo en este momento dar una tendencia porque no la tenemos apenas ayer fue el primer día en ese centro educativo observamos una migración de alumnos del sector privado al sector público. Definitivamente que ese dato me llamaba mucho la atención cuando se hacía la declaración ministra y decía pues que la situación económica pues ha cambiado para muchos padres y se han visto pues obligados a cambiar a sus hijos de centros educativos antes tal vez los tenían en centros educativos de paga ahora pues van al sistema educativo público donde pues definitivamente la educación pues es de muy buena calidad decíamos eso es una una situación que no significa pues una una un cambio tan drástico para el estudiante. Los padres de familia lo han manifestado y lo hemos estado leyendo en las redes Manuel a todos nos ha afectado nos ha impactado económicamente en la salud mental en nuestras relaciones en nuestro estado de de equilibrio emocional a todos nos ha afectado pero en este momento la decisión de muchos padres de familia está movida por su situación económica la decisión de continuar o no continuar en un centro educativo público o privado es una decisión muy propia de los padres de familia que está influenciada por este tema económico que nos ha afectado a todos. Ministra hay definitivamente dos situaciones que se ponen en perspectiva con el tema educativo primero el hecho de las clases que se van a desarrollar ya decíamos de forma virtual y el otro digamos que tanto énfasis van a hacer ustedes en el tema de la salud mental porque hay estudios que están saliendo pues a nivel de todo el mundo diciendo de que las situaciones de encierro que se han vivido a raíz de la pandemia pues han afectado la salud mental no sólo de los niños sino también de los adultos pero sabemos que para los niños la escuela no es sólo un lugar donde van a aprender también van a socializar y de pronto se ve cortado ese proceso de socialización por una situación de pandemia entonces es ahí donde donde surge la interrogante digamos el reto que surge también para ustedes en cuanto a cómo velar por la salud mental de los niños en estas situaciones en las que estamos comenzando un nuevo año lectivo. Es correcto Manuel el tema de la salud mental es algo que nosotros venimos poniéndole atención desde el año pasado si usted se fija en las guías en las guías didácticas que nosotros hemos distribuido como punto central de una de las herramientas de una de las plataformas de la continuidad educativa desde ahí se está cuidando la salud mental de los niños este es un tema que hemos hablado con los docentes pero además cuidar de la salud mental de los alumnos significa primero cuidar de la salud mental de los maestros claro pero además adicionalmente en la prueba avanzó nosotros agregamos un módulo que tenía que ver con la salud mental de los alumnos y como ellos habían enfrentado esta situación de la pandemia que lamentablemente continúa por primera vez en el país conocemos cuál es el nivel de resiliencia cuál es el nivel de ansiedad cuál es el nivel de depresión de los 75 mil alumnos que se sometieron a la prueba avanzó esto nos muestra nos revela muchas cosas importantes y nos hace derribar una serie de mitos por ejemplo que los jóvenes quieren emigrar solamente el 2% manifestó su deseo de emigrar y de ese 2% una buena parte vienen del sector privado significa que esa buena parte su principal motivación es seguir estudiando pero volvamos al tema de la salud mental Manuel sí sí claro desde el año pasado nosotros hemos abierto todo un proceso opcional obviamente para los maestros a fin de darles la atención psicomocional que ellos necesitan y en ese proceso estamos y vamos a continuar todo el año 2021 esto es fundamental porque nosotros queremos en el lema si yo me cuido puedo cuidar de ti y la comunidad educativa es una sola en la salud mental del niño impacta la cohesión familiar la armonía en la casa la salud mental y el equilibrio del maestro el nivel y la calidad de la comunicación que tienen los maestros con los niños yo ayer en la en el centro educativo república del perú conversaba con todo el personal docente y les mencionaba les decía la importancia de la comunicación de una comunicación empática sobre todo en este momento donde para el alumno es muy importante ver el rostro de su maestra de su maestro en la pantalla en la pantalla de su computador en la pantalla de su teléfono escuchar su voz eso es importantísimo primero la empatía y segundo el tema de la educación de calidad ministra cuál es el compromiso que esperan ustedes también de los de los padres porque el año pasado uno de los puntos de los que conversamos en diversos momentos con usted fue de que para muchos padres había sido digamos un tanto contraproducente el hecho de que antes iban dejaban a los niños en las escuelas o en los colegios y les pasaban a recoger cuando la el periodo había terminado pero ahora pues ellos tienen que ser testigos del proceso de aprendizaje y tienen que estar pendientes de lo que sus hijos están haciendo a través de las pantallas ya sea del teléfono de la computadora yo creo Manuel que en el año pasado todos hemos aprendido incluyendo los padres de familia es importante ahora sabemos que esa trilogía padre de familia maestro alumno es fundamental los padres de familia han aprendido que su comunicación con el maestro en tiempos de pandemia es crucial de eso depende que el niño que su hijo avance es importante también que los maestros tomen conciencia y ahora los maestros tienen muchas más herramientas para mantener esa comunicación y le vamos a continuar dando herramientas tanto formativas como tecnológicas habilidades tecnológicas para que esa comunicación sea más fluida sea más fácil sea más accesible a los a los niños y a los maestros ministra una de las de las interrogantes que surge también en esto es que muchos padres comienzan pues la compra de útiles escolares cuando estamos todavía en el periodo de festividades de fin de año estamos comenzando el año y hemos visto también ya las librerías algunas llenas donde muchos padres están comprando útiles escolares pero sabemos que pues debido a la situación en la que estamos este hay pues una serie de cambios que recomendaciones hacen ustedes como ministerio de educación a la hora de invertir en los útiles escolares que utilizan los niños volvemos manuel al tema de la empatía al tema de la conciencia en este momento y desde el año pasado estamos en una situación que la vida la pandemia nos está dejando la lección que si no nos tomamos de la mano si no estamos juntos en esto no vamos a salir adelante entonces en este momento hay que pensar en las economías de la familia y pensar en aquellos elementos aquellas herramientas que son verdaderamente necesarias para la continuidad educativa les hemos puesto a la disposición a todos los centros educativos tanto públicos como privadas las herramientas todas las plataformas que el ministerio de educación ha elaborado y hemos puesto a su disposición la guía didáctica es de acceso universal la pueden utilizar los públicos y los privados y tenemos a más de 50 especialistas tras esa guía todos los días actualizándola mejorándola probándola haciendo un monitoreo no somos perfectos pero si somos perfectibles ministra cuando se anunciaba el presupuesto 2021 el presupuesto general de la nación se hacía énfasis mucho en el tema educativo y se dijo que el presupuesto para este año de el sistema educativo salvadoreño no tenía pues precedentes y de hecho lo hablamos con usted en determinado momento el tema del presupuesto ese presupuesto incluye en la compra de computadoras para para estudiantes y se hacía énfasis en la inversión que se va a hacer en esto ya el año lectivo está comenzando cómo va a funcionar este plan de entrega de las computadoras o el proceso de compra de educación de esas computadoras que se van a hacer llegar a los estudiantes es todo un proceso sin precedentes es toda una logística manuel que nunca la habíamos enfrentado nunca la habíamos asumido dada la trascendencia dada la magnitud de lo que significa primero la compra segundo enfrentar el tema de la compra en el marco de una pandemia donde el mercado está saturado porque todos los países están comprando computadoras y computadoras para el sistema educativo entonces las fechas de entrega se van corriendo pero además recibirlas revisarlas distribuirlas y montar las sedes que le van a dar todo el soporte técnico es una logística bastante bastante grande que estamos nosotros preparando con la secretaría de innovación y con otras carteras de estado como usted sabe este gabinete se caracteriza por trabajar de manera articulada de manera comunicada y eso nos ha permitido no solamente ser más eficiente sino que ahorrar dinero por ejemplo en la prueba avanzo el gran apoyo que nos dio la secretaría de innovación con el diseño de la plataforma el monitoreo de los resultados fue fundamental ministra pero entonces si de acuerdo a sus palabras para digamos en el año 2021 para cuando tienen planificado ustedes que se que se materialice este plan de computadoras nosotros tenemos previsto que a finales de este mes principios de febrero podamos comenzar a entregar las computadoras e ir por fases son demasiadas computadoras en un contexto como le menciono donde las entregas no son como nosotros quisiéramos en los tiempos que nosotros quisiéramos claro pero lo vamos a realizar en este año muy bien ministra también pues sabemos que hay muchos padres que están invirtiendo en la compra de equipos informáticos para sus hijos nosotros lo hemos verificado cuando hemos hablado con muchos padres pero sabemos que esto también pone en evidencia los ingresos de unos las carencias de otros porque sabemos que hay madres que dicen mire que sólo tenemos un teléfono en la casa y yo tengo tres niños de diferentes digamos de diferentes años de estudio y tengo que estar haciendo malabares con ellos para que puedan utilizar mi teléfono para poder digamos obtener la elección me imagino que para ellos pues obviamente es una un anuncio importante el que se está haciendo respecto a la entrega de las computadoras y también pues hay padres que como decíamos tienen la disponibilidad dicen vamos a invertir en en computadoras que recomendación les da usted a los padres que están pensando pues en endeudarse porque sabemos que muchas familias adquieren estos equipos y los adquieren con pagos a plazos así es yo les sugiero a los padres de familia sobre todo el sector público no invertir en computadoras puesto que el estado y este es una es un compromiso del presidente bukele él mismo ha supervisado el tipo de máquina que le vamos a dar a los alumnos dependiendo la edad dependiendo el nivel así es que les pedimos un poco de paciencia porque vamos a comenzar por fases vamos a comenzar por los bachilleros ya que los bachilleros son los alumnos que tienen el tiempo contado para salir del sistema educativo a finales de este año y son los primeros que necesitan la computadora pero también quisiera hacer un llamado a la familia así decirles que el proceso de formación de educación de adquisición de valores de sus hijos comienza por el cuido que le deben de dar a esta computadora ya que es una herramienta que al estado a todos incluyendo a ustedes padres de familia no va a costar y sus hijos y ustedes tienen que hacer un cuido adecuado de esa herramienta que ojalá que cuando su hijo cambie de nivel educativo le sirva a otro niño tenemos que adquirir esa conciencia para poder cuidar y optimizar esa gran inversión que el estado va a hacer en todos sus hijos en todos sus niños ministra no hay duda de que cuando estamos en un proceso político porque el salvador va a vivir elecciones el 28 de febrero pues se discute mucho de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en materia educativa hemos escuchado cuando se anunciaba el plan de compra de computadoras por parte de la administración del presidente bukele que hubo reacciones a nivel político y digamos la administración anterior decía o gente que estuvo en la administración anterior decía ese programa lo iniciamos nosotros ese programa pues no es nada nuevo porque ya estaba instaurado en este caso pues obviamente la que está manejando el sistema educativo salvadoreño en este caso es usted hay comparación entre un programa y el otro es cierto que ellos lo comenzaron este manuel y esto veámoslo como una política pública que siempre es mejorable que fue lo que nosotros encontramos con el programa un niño una niña una computadora encontramos dispersión no encontramos una política una política coherente que articulase por ejemplo la conectividad con la herramienta de la computadora o sea no servía de mucho tener la computadora si no había conectividad el otro tema que encontramos fue que se habían repartido se habían entregado diferentes tipos de computadoras y era muy difícil o es sigue siendo muy difícil gestionar una política dispersa de esta naturaleza verdad o sea se se recibía una donación de china de 15 mil computadoras se entregaban era un tipo de computadora después se recibían las limpitas después se recibía otra donación de no sé cuántas computadoras no había una una coherencia una articulación una política única para todo el país ahora sí la tenemos y va de la mano con la conectividad porque lo primero que se dijo fue como que ustedes van a entrar a una computadora si no van a entregar conectividad y no nos habían preguntado cuál era la política de cierre de la brecha tecnológica el cierre de la brecha tecnológica no significa solamente entregar una computadora tiene que haber un proceso de formación el cual lo estamos diseñando y ya lo iniciamos desde el año pasado de la mano con la secretaria de innovación y por cierto con una respuesta muy buena de parte de los maestros y lo vamos a seguir formando como decía hace un rato pero esa estrategia de cierre de la brecha tecnológica incluye la parte formación y es una parte es una estrategia sostenida que debe ser coherente con el tipo de máquina debe ser coherente con la instalación de las sedes de soporte y tiene que ser coherente también con el tipo de máquina que se va a entregar las computadoras que se entregaron ministra ya no son digamos compatibles con lo que se está haciendo hoy no manuel ya no son están totalmente desfasadas salvo algunas que se entregaron justo antes que entrara esta administración que están mucho más actualizada ministra cuál es el compromiso que también esperan ustedes de los maestros porque decíamos que esto es una una responsabilidad compartida entre padres de familia entre estudiantes pero también de los maestros que son la parte vital del sistema educativo sabemos que se han capacitado a muchos en el manejo de google classroom y también otros pues se han adaptado a una era digital en la que tal vez pues no estaban no estaban no estaban tan familiarizados como era necesario o como lo demanda el sistema hoy en día pero que que espera ustedes desde digamos de la planta docente que tiene el país la planta docente manuel ha demostrado el año pasado tener la capacidad de adaptación una simple cifra de 45 mil docentes del sector público que tenemos tenemos capacitados a más de 33 mil sólo nos quedan aproximadamente unos 12 mil maestros por formar en la plataforma del google classroom vuelvo y repito la plataforma de google classroom es una formación necesaria en este momento para todos los maestros porque además a ellos se les van a continuar entregando las computadoras que tuvimos que parar el año pasado porque nos quedamos sin existencia nos han quedado unas pocas que no son suficientes entonces se les va a entregar a los todos los maestros y a todos los alumnos lo que significa que en el año 2021 la formación en habilidades tecnológicas va a continuar y va a continuar intensamente así como le estamos dando tanta importancia en el tema de salud mental le vamos a dar importancia el tema de habilidades tecnológicas sobre todo en estas circunstancias ministra cuál es la edad promedio del de los docentes en el salvador porque sabemos que hay situaciones también que están afectando a la planta docente del país porque nosotros conversamos en diversos momentos de los de los de la historia reciente del salvador con docentes a muchos dijeron miren a mí ya me toca jubilarme pero no lo hago porque pues la pensión que me va a tocar no me da para satisfacer mis necesidades básicas y poder mantener pues mi familia y poderme mantener yo otro grupo decía pues mire pues yo la verdad estoy haciendo un sobrefuerzo para para tratar de mantenerme a flote en medio de la situación económica pues un tanto precaria que tiene el salvador y que a pesar de todos los ingresos de los maestros pues no son los mejores entonces y por eso le pregunto digamos que tanto que que cuál es la edad promedio de los docentes en el salvador porque pues muchos estaban en edad de jubilarse ya si manuel la edad promedio del maestro salvadoreño anda entre 30 y 40 años sin embargo tenemos una buena cantidad de maestros que tiene más de 50 años de edad sin embargo yo he visto manuel como estas personas de 40 de 50 años son proactivas la mayoría claro hay algunos que están enfermos que tienen más de 50 años más de 60 años tienen alguna enfermedad crónica y es a ellos a quien les dimos prioridad el año pasado para entregarles en la computadora esto del retiro de los maestros es un tema sumamente complejo que no solamente depende del ministerio depende de todo el marco legal defasado que tiene el ministerio de educación de la del nivel de las pensiones y de los incentivos que a los maestros se le pueden ofrecer y en este momento nosotros estamos trabajando de la mano del ministerio de hacienda para poder ser atractivo y digno un retiro para un maestro muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comercial en la conversación que tenemos hoy con la ministra de educación carla danía de varela porque hay otros temas que están pues preocupando y generando dudas entre los padres de familia hay muchas instituciones educativas que obligan a veces a los padres a comprar ya sea uniformes o a comprar libros en las mismas instituciones qué tan correcto es esto le vamos a preguntar a la ministra para que usted pues tenga el dato a la mano volvemos enseguida gracias por sintonizar hechos a m en esta mañana de 12 de enero de 2021 hoy en el espacio de la entrevista estamos conversando con la ministra de educación carla danía de varela sobre temas relacionados con la educación en el salvador sabemos que estamos comenzando o a punto de comenzar un nuevo año electivo y se va a hacer en medio de la pandemia con clases virtuales pero hay elementos que usted debe conocer y que debe tener pues muy presentes decíamos cuando nos íbamos a la pausa que hay instituciones educativas que obligan a los padres a comprar ya sea uniformes o comprar material escolar dentro de las mismas instituciones es esto correcto es permitido o no pues tenemos con nosotros a la persona que maneja el sistema educativo salvadoreño para que nos oriente ministra qué tan válido es esto cuando una institución pretende que el padre de familia compre ya sea útiles escolares libros o uniformes en las mismas instituciones yo pienso manuel que eso siempre ha sido inadecuado pero además en este momento es mucho más inadecuado y es realmente una falta de conciencia estar obligando a los padres de familia a comprar uniformes cuando la educación va a ser virtual va a ser a distancia hay algunos directores de centros educativos que nos han dicho que los niños han perdido la formalidad que no se presentan adecuadamente vestidos peinados ante las cámaras yo pienso que este es un tema importante que se puede resolver sin la necesidad del uniforme verdad porque usted le puede decir mire usted está en una clase está en un aula y si usted se quiere presentar pues báñese peínese y vístase adecuadamente yo no lo puedo recibir aquí en pijama esa es parte de lo que de los valores es parte de las actitudes que nosotros debemos de transmitir a los alumnos el tema de la reverencia y el respeto por el momento educativo por el momento de la clase la presencia del maestro eso debe de infundir un respeto a los niños pero eso no lo resolvemos poniéndoles un uniforme es nuestro punto de vista y creemos que no debemos nosotros forzar a los padres de familia a comprar un uniforme en este caso hay denuncias ya que ustedes hayan recibido de parte de padres que dicen miren me están obligando a que yo haga la compra tanto de útiles escolares o de uniformes en las instituciones hemos recibido manuel más de 200 denuncias al respecto y estamos preocupados por este tema hasta el punto que ahora a las 10 de la mañana la secretaría en la defensoría del consumidor y el ministerio educación vamos a dar una conferencia de prensa para informar a los padres de familia para orientarlos ya más en detalle de qué es lo que dice la ley qué es lo que dice la normativa del ministerio educación y qué puede hacer la defensoría muy bien porque seguramente pues esto es preocupación para para muchos padres porque definitivamente decíamos y hablábamos en el segmento anterior de que la situación económica no está pasando por un buen momento y que de pronto se tiene que incurrir en este tipo de gastos obviamente significa otra carga para ya pues la pesada carga que llevan los padres a la hora de mantenerse a flote en medio de esta situación de emergencia adicionalmente manuel precisamente yo quisiera darles a los padres de familia los teléfonos de claro por favor para que ellos puedan hacer cualquier consulta cualquier denuncia cualquier pregunta estamos a la disposición las 24 horas en el 25 92 20 09 y el 60 0 8 32 86 quiero repetir y reiterar a los padres de familia la importancia de matricular a sus hijos porque de esta manera van a tener acceso a todas las plataformas que hemos puesto a la disposición y en las que tanto hemos trabajado por ejemplo la guía impresa la guía impresa vas está a la disposición de todos y aquí vengo al tema de los útiles escolares claro todos los centros educativos saben que tienen a la disposición la guía y la guía puede sustituir muchos libros de texto además este año vamos a entregar a todos los alumnos un libro de matemáticas y un libro de lenguaje entonces esto va a ser una ayuda importante más adelante nosotros vamos a anunciar cuál va a ser la cobertura de esos libros y si vamos a tener la capacidad incluso de entregarlos al sector a los padres de familia que lo requieran en el sector privado le vamos a repetir el número a las personas que nos están sintonizando esta mañana donde pueden denunciar si están siendo pues en este caso obligadas por los centros educativos a la compra de material ya sea material didáctico o también obligados a comprar uniformes en los centros escolares 25 92 20 09 es el número que ha dado la ministra de educación para que pueda presentar su queja plantear cuál es el problema que está enfrentando seguramente pues ahí le van a dar la orientación en este caso ministra para que las personas puedan pues deducir qué es lo que está ocurriendo y ver si efectivamente se trata de un abuso del centro educativo hacia en este caso el padre de familia en relación a los uniformes nosotros no podemos decirle a los padres de familia cómprelo o no cómprelo si da eso es yo estoy dando nuestro criterio como ministerio de educación y como gobierno que debemos de cuidar la economía de los padres de familia y que no es necesario tener un uniforme en el tema de los útiles escolares le recordamos que la guía didáctica es la que tiene todos los contenidos es más si usted compra unos libros no importa de qué de qué editorial puede ser que la mayor parte de esos contenidos no les sean de utilidad sobre todo en el sector público porque los contenidos que tiene la guía están ya priorizados y ordenados de otra forma ya está prácticamente resumido lo que lo que el docente va a desarrollar ministra ese es el punto no ese precisamente es el punto lo que pasa que hay muchos elementos de por medio manuel que esperamos ir regulando poco a poco muy bien vamos a repetir los números porque definitivamente este es un punto de interés para todas las personas que nos sintonizan en esta mañana de 12 de enero 25 92 20 09 y 60 08 32 86 esos son los números ahí los tienen ustedes en pantalla para que tomen nota y puedan en este caso hacer el planteamiento de ser necesario ante el ministerio de educación con este tema de las obligaciones que muchas veces se recaen sobre los padres cuando se les pide que compren ya sea material didáctico o uniformes en los centros educativos la ministra decía son 200 denuncias las que se han recibido y obviamente esto va a pasar incluso a manos de la defensoría del consumidor esta mañana decía va a haber una conferencia donde se va a dar ya el planteamiento de las dos instituciones respecto a este tema ministro es curioso manuel yo quisiera mencionarle uno de los resultados del análisis psicoemocional que hemos hecho los 75 mil bachilleres nuestros jóvenes son altamente resilientes y tienen un nivel de conciencia social muy importante somos los adultos lo que no hemos logrado algunos adultos lo que no hemos logrado ser resilientes ser empáticos y ser conscientes en esta coyuntura que es difícil para todos entonces no es el momento de ver yo como gano un poco más de dinero sino que es el momento de ver cómo le apoyo al padre de familia de ver cómo me uno con el padre de familia para sacar adelante la educación de los alumnos nosotros el año pasado también tomando en cuenta la condición económica de los centros educativos privados sobre todos los pequeños que muchos de ellos estaban cerrando hicimos una reunión especial con bandesal y con el ministerio de economía para poderles apoyar a ellos que ellos tuvieran las puertas abiertas entonces lo mismo tenemos que hacer con los padres de familia estamos para solidarizarnos en este momento entre todos hubo digamos gestiones de los centros educativos ante bandesal para buscar digamos ese tipo de financiamiento que les permitiera mantenerse a flote ministra entiendo que sí yo no tengo las cifras en este momento de cuántos accedieron a cuántos se les aprobaron créditos o financiamiento blandos pero sí sé que varios fueron beneficiados incluyendo las universidades con quien también tuvimos una reunión con bandesal ministra cuál es el digamos el proceso de que se va a llevar este año para la capacitación de maestros en este nuevo sistema en el manejo de este nuevo sistema que implica pues el tener equipo informático y dar clases a través de la forma virtual el proceso de formación de maestros inició el año pasado y continúa la plataforma de google classroom como le decía todavía tenemos aproximadamente unos 12 mil maestros del sector público a quien les hago el llamado de inscribirse para en la próxima en la próxima convocatoria que vamos a hacer y alrededor de tres mil del sector público del sector privado o sea nuestra nuestra oferta es tanto para el sector público como para el sector privado no estamos haciendo diferencias manuel en ese en ese sentido porque el salvador tiene un solo sistema educativo y hay que apostarle a todo el sistema educativo ya sea de carácter público o de carácter privado por eso hemos abierto la formación a todos y la vamos a seguir abriendo este año que viene vamos a continuar vamos a finalizar con con el google classroom sin embargo este va a estar abierto para todos aquellos que sí lo necesiten y vamos a dar otro tipo de formaciones en habilidades tecnológicas que pronto van a ser anunciadas en el calendario de formación en el protocolo que habíamos preparado para el regreso a clase un protocolo que hemos discutido por meses con el ministerio de salud con otras carteras de estado con el ministerio de trabajo teníamos previsto que en este mes de enero íbamos a comenzar la formación a los maestros en la evaluación de la condición socioemocional de los niños que están en las aulas porque así como lo hicimos con los bachilleros era importante y sigue siendo importante conocer cuál es la condición de salud mental de los niños no es lo mismo un bachiller que tiene mucho más herramientas posibilidades de comunicación de relacionamiento con los con sus padres que los niños más pequeños entonces necesitamos formar a los maestros y para esto ya nos estamos organizando con varios socios que nos hay algunos de ellos nos ayudaron con la prueba avanzo para poder darle esa formación a los maestros además luego de eso venía la formación en todas las modalidades que íbamos a utilizar para nivelar a los alumnos íbamos a evaluar cuáles habían sido los niveles de aprendizaje de los alumnos a través de las diferentes plataformas y tener por ejemplo catalogados aquellos alumnos que habían tenido un aprendizaje aceptable y aquellos que necesitaban la aplicación de una modalidad para su nivelación educativa eso era lo que teníamos planeado durante enero y febrero lo vamos a continuar porque el regreso a clase sigue siendo incierto no sabemos por ejemplo si vamos a regresar en el mes de marzo en el mes de abril pero tenemos que estar preparados para eso ministra que dice usted de los padres de familia que todavía dudan de la educación virtual porque nosotros hacíamos un sondeo con muchos padres y les preguntábamos sobre qué pensaban de que los niños recibieran clases una vez más de forma virtual algunos decían mire yo no sé si el niño va a aprender no sé si esto va a funcionar pero lo importante es que el niño se mantenga entretenido decían algunos algunos de los de los de los padres a los que les preguntamos pero obviamente usted como como en este caso como cabeza del ministerio de educación pues tiene su propia evaluación de la educación virtual que ahora pues en el mundo incluso las maestrías los posgrados se imparten de forma virtual no necesariamente la persona tiene que viajar digamos a un lugar físico para para recibir digamos una capacitación mire aquí influyen dos elementos manuel primero nuestra capacidad de adaptación al cambio que siempre hay una resistencia y segundo yo pregunto qué opción tenemos en este momento nuestro planteamiento era regresar a las clases semipresenciales incluso algunos colegios privados habían decidido continuar con la virtualidad al menos el primer trimestre sí bueno era una decisión de ellos obviamente la enseñanza presencial nunca va a sustituir a la virtual nunca la va a sustituir al menos en ciertos métodos ciertos niveles como las carreras universitarias las maestrías a distancia que incluso algunas de ellas tienen semipresencialidad pero en este momento en que nos enfrentamos a una situación de tener que poner en la balanza la vida la salud y en la otra parte de la balanza la educación que es lo que se puede recuperar y que es lo que no se puede recuperar la vida no se puede recuperar y esta es una disyuntiva que vive el mundo no solamente el salvador lo que sí le tengo que decir manuel que desde el ministerio de educación nosotros estamos haciendo todo lo mejor que podemos todo lo mejor que podemos articular con otras carteras de estado para poderle ofrecer a nuestros alumnos y a las familias las mejores plataformas las mejores herramientas para poder enfrentar juntos esto es bien importante juntos esta situación totalmente extraordinaria muy bien ministra le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana para darnos pues información de primera mano sobre el tema educativo sabemos que son muchos los padres de familia que están a la expectativa de cada anuncio que hacen ustedes como ministerio de educación de cada aspecto que está relacionado con la educación de los niños en este periodo extraordinario que estamos viviendo en esta nueva normalidad como se ha llamado pues esto de tratar de desarrollar actividades en medio de una situación de emergencia sanitaria muchísimas gracias ministra le deseamos pues éxitos de sus labores muchas gracias manuel pronto anunciaremos para que los padres de familia estén atentos el lanzamiento de otras herramientas como la radio por ejemplo claro el año pasado nos limitamos a primera infancia pero este año sus hijos van a poder aprender también a través de la radio complementado con la televisión la plataforma de google classroom y las guías impresas muy bien ministra vamos a estar pendiente de la información y le vamos a invitar por supuesto para que venga a conversar con nosotros sobre cómo se va a desarrollar este este nueva modalidad y estas nuevas herramientas que se van a poner en marcha para poder pues educar en medio de esta situación de emergencia muchas gracias a la orden vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos más de noticiero hechos continúe con nosotros gracias